Vamos a hablar ahora del Hospital Roosevelt. En las afueras, si usted se ha transitado por el punto, se dará cuenta que hay una serie de vendedores que tienen todo tipo de productos y mercancías. Muchos lo consideran como un mercado que hay en los alrededores del mercado del Hospital Roosevelt. Nuestro equipo se encuentra en el punto, en el lugar, para saber qué pasará con este desalojo que se espera para los próximos días. Nuestro compañero, el periodista Julio Vázquez, se encuentra en el lugar. Así que nos enlazamos contigo, Julio. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días en el estudio. Es un gusto poderles saludar de nueva cuenta. Nosotros ubicados en las afueras del Hospital Roosevelt y también del Ministerio de Salud Pública. Ya que desde el 2 de enero, pues las disposiciones de las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como el del Hospital Roosevelt, pues habían decidido quitar ya todas las ventas que existían alrededor del senosocomio, lo cual, pues a través de un amparo, pues esto no se ha llevado a cabo, pero sí ya se comenzaron a hacer las primeras acciones en este sector, como es recuperar todas las banquetas y toda la movilidad peatonal de ese sector. Lo que podemos observar ya en este momento en sus pantallas, pues son las ventas que aún persisten en las banquetas y también, pues en el lado de donde circulan las unidades de emergencia o bien los visitantes que llegan a este sector del Hospital Roosevelt y el Ministerio de Salud. Lo que se busca es que puedan tener movilidad tanto los pacientes como también los trabajadores de dicho ministerio. También ya podemos observar que el portón que se había dicho que se iba a colocar a partir del 2 de enero, pues ya está en funcionamiento. Lo que ahora se necesita, pues es el reordenamiento para poder hacer el paso peatonal para que todos los trabajadores, doctores y también pacientes puedan ingresar con total libertad a este lugar del Hospital Roosevelt en conjunto con el ministerio. También es importante resaltar que ya se está llevando a cabo también el remozamiento para poder colocar los automóviles y hacer los parqueos pertinentes. Esto para la comodidad también de los trabajadores y algunos pacientes que solo puedan llegar a la entrada principal del Hospital Roosevelt y después retirarse con los automóviles, ya que recordemos que estas medidas son tomadas también por seguridad, por los antecedentes que se han registrado en este sector, como recordemos de la balacera que hubo cuando hubo un rescate de un pandillero. Y es por eso que estas medidas de seguridad se han tomado. Y también lo que requiere las autoridades del Hospital Roosevelt es que se puedan dejar libres también las vías para que las unidades de emergencia cuando entren a este sector no tengan ninguna complicación o retraso, ya que los segundos son vitales para los pacientes que vienen de emergencia a este sector. Así que todavía no se ha iniciado con remover o reubicar a los vendedores de acá del Hospital Roosevelt, a pesar que a partir del 2 de enero pues se tenía esa disposición de poderlos retirar del sector y así ser el reordenamiento. Lo que sí es de que ya se comienza a habilitar el paso peatonal desde la entrada del portón azul que han colocado las autoridades para que los pacientes puedan llegar libremente hacia el Hospital Roosevelt, a la pediatría o bien al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y esto lo pueden también percibir los trabajadores para que no tengan ninguna complicación y así poder tener libre este paso peatonal. Entonces pronto vamos a tener las medidas y también la postura de las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud para saber cómo van los trabajos de remozamiento y también reubicación de estos vendedores porque ellos decían que a ellos no les compete ni mucho menos la municipalidad, ya que estos terrenos pues son del Estado, así de que ellos se tendrían que retirar pero ya también para no perjudicar a muchos guatemaltecos que se dedican a la economía informal pues se está buscando un lugar para que ellos puedan trabajar. Así de que vamos a observar y también vamos a conocer por parte de las autoridades cuáles han sido los avances en estos primeros 16 días que llevamos del año y que a partir del 2 pues ya no podían estar vendedores en ese sector pero todavía persisten algunos que siguen vendiendo sus productos a los pacientes y también trabajadores del Ministerio de Salud. Así que con esta información yo voy a regresar al estudio central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!